El día de los horarios, pues no, yo a los 40 minutos, es el que por dos, desde que por dos ya se hace mal. ¿Está? Fíjate, pero, Efe, como dice la Mónica, el horario sale a veces a 10, pero no debe llevar el horario. Yo como la Bermita a mí la estaba a 11.30, se acaban de decir, ¿qué está pasando mi compañero? Yo ya estoy aquí en el presupuesto. A mí me interesa el señor que se cuelga o no se cuelga, yo estoy llevando el horario. 11.40, ya le voy a decir. ¿Ah? Sí, ahí está con las manos, el horario que tiene el horario. Allá, ya, 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 ya. Pero me interesa el mismo, está mal la acción que el bar. Ay, ya, 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 ya. ¿En la policía, en la policía? Dale, volvemos allá. Allá. Allá, ya.